Los del toque papá, Tilian, dame el break, RJ, la combinación que flota Ya son las doce, y esto está prendido, ya son las tres, y esto está al revés, ya son las cinco, esto está encendido, y llegaron las seis Ya son las doce, y esto está prendido, ya son las tres, y esto está al revés, ya son las cinco, y esto está encendido, y llegaron las seis Ya son las doce, y esto está prendido, ya son las tres, y esto está al revés, ya son las cinco, y esto está encendido, y llegaron las seis La gente está tomando y a la vez está bailando, aquí con los del toque que más están sonando Oiga señor, no se quede usted sentado, no se quede usted sentado Dale que te gusta con mi ritmo bien bacano, ven, dale que te gusta que pa' todos mis hermanos, ven Dale que te gusta con mi ritmo bien bacano, y aquí en este party los del toque están sonando Ya son las doce, y esto está prendido, ya son las tres, y esto está al revés, ya son las cinco, esto está encendido, y llegaron las seis Ya son las doce Y esto está prendido Ya son las tres Y esto está al revés Ya son las cinco Y esto está encendido Y llegaron las seis Rope la cintura Tura, dura Rope la cintura Tura, dura Rope la cintura Tura, dura Rope la, rope la, rope la, rope la Con el swing que le traigo y el que le gusta a ella No ven que lo baila hasta la abuela Mira que ya tú sabes, receta tiene la clave Y ahora lo del toque es lo que hay Con el swing que les traigo y el que le gusta a ella Con la salta choque urbana la hace mover a ella El güiro y la campana, lo que le gusta a ella La gente no se va ni en esta rumba se queda Arles, ¿qué pasó? Yo traigo algo bueno pa' que te la doce La rumba encendía, pero hasta las doce Traigo algo bueno pa' que lo bailes La rumba que siga, pero hasta las seis Yo traigo algo bueno pa' que te la goce La rumba encendía, pero hasta las doce Yo traigo algo bueno pa' que lo bailes La rumba que siga, pero hasta las seis Así que baila, baila, dale mami No te ríes que aquí está tu chaluya Tú sabes que te sometes El de la guilla era, el de las asturbanas Se bailen todas las lentes y también todos los palas Rope la cintura, tura, tura Rope la cintura, tura, tura Rope la cintura, tura, tura Rope la, rope la, rope la, rope la Ya son las doce Y esto está prendido Ya son las tres Y esto está al revés Ya son las cinco Esto está encendido Y llegaron las seis Oye Tilia, llegaron los del toque Ya son las doce Oye, repetime esta canción Repetila Uy, está bacana Repetimela Repetimela Uy, ya son las doce Leo Big Maker La chica es golpe ¿Cómo la ves? Los del toque papá ¿Cómo es que es? R.J. Con esta la sacamos